Eso lo quería ver ¿Viste cómo estás viendo? El ojo, el Big Brother Al mirarme Entraste al corazón Dejando la ilusión Yo te sentía sin tocarte Al hablarme El deseo y mi intención Mi suspiro fue lo que dio Fuego en el aire Fuego en el aire Fuego en el aire Fuego en el aire Fuego en el aire